Rudy, en su vida anterior, era un hikikomori que pasaba sus días y años en aislamiento. Y había una razón para ello. Tenía un miedo profundo de salir de su casa debido al acoso y ataques que sufría en su antigua escuela. Esto lo llevó a no salir de la casa de sus padres durante una década hasta que sus propios familiares lo golpearon combates de béisbol para que finalmente se fuera. Así que requirió mucho para que dejara su viejo hogar. Y poco después tomó el taxi y se cae hacia la próxima vida. Pero aunque fue transportado a un nuevo mundo por Truck Kuhn, no se curó mágicamente de repente de su trauma pasado. A pesar de tener un buen hogar y padres amorosos, todavía tenía un miedo paralizante del mundo exterior. Así que aunque la casa en la que vivía se había vuelto más grande y amigable, aún no quería salir de ella. Eso cambió solo cuando Roxy lo tomó bajo su ala y lo llevó fuera, ayudándolo así a curarse finalmente de este trauma. Mientras tanto, ella se convirtió en una figura importante de confianza y un modelo a seguir para él. Fue ella quien le enseñó más magia, y dado que Rudy estaba obsesionado con la magia en ese momento, Roxy se convirtió en una figura respetada para él. Y no fue porque alguien le dijera que respetara a Roxy o que ella fuera alabada y vista como superior a él. Fue porque Roxy se ganó su respeto a través de sus habilidades mágicas y la forma en que le enseñó. Por supuesto, Rudy también estaba enamorado de Roxy como mujer. Para él, aunque habían pasado años desde que dejó atrás su antigua vida, todavía era casi increíble que una mujer le hablara amablemente. Y Roxy también desarrolló bastante respeto por Rudy. Y aunque tenía una ventaja debido a su conocimiento de su viejo mundo, fueron sus años de trabajo duro lo que expandieron su reserva de mana, permitiéndole almacenar suficiente para finalmente lanzar un hechizo de agua de clase San después de que Roxy se lo mostró. Así que el respeto de su maestra Roxy también fue ganado por Rudeus. Y este hechizo, Cumulonimbus, que crea una nube de tormenta, no solo fue espectacularmente animado en el anime, sino que también se vuelve importante más adelante. Para ser un poco más específico mientras evito spoilers, el siguiente nivel de este hechizo, o más bien la clase de nivel rey de él, probablemente sirvió, junto con Roxy misma, como inspiración para uno de los personajes de Isekai más icónicos y uno de los hechizos más icónicos de Isekai de todos los tiempos. Pero eso es tema para otra vez. Volviendo al tema en cuestión, fue esta atracción que Roxy sentía, combinada con el respeto genuino que tenía por las habilidades y logros de Roxy, lo que lo llevó a ver a Roxy como una especie de ser superior. Más tarde prácticamente la adoraba como una diosa. Naturalmente, la exploración de los sentimientos de Roxy hacia Roxy continúa, y ella se vuelve significativa de varias maneras a lo largo de Mushoku Tensei, porque, como he dicho en otros videos, la historia está bien pensada, tiene sentido y conecta inteligentemente todos los puntos de la trama más adelante. Y esa es más o menos la razón por la cual Roxy Magurdia es tan admirada y literalmente venerada por Rudy. Bueno, adiós.